El próximo otoño-invierno, la mujer albarno vestirá más roquera que nunca. La nueva colección refleja una evolución de estilo que se aleja del romanticismo de la última propuesta que trajeron a Cibeles. Después del desfile de septiembre, la gente nos ha dicho, ¡guau, qué cool! Porque las chicas eran un jardín, eran más románticos. Pero a la vez, mucha gente nos decía, ¡ah, nos gusta más el albarno cañero! Entonces, volvemos con esta actitud más cañera, pero con un ambiente, una puesta en escena más romántica. Para presentar este nuevo trabajo, la firma ha optado por un ambiente minimalista, basado en bloques de tules y efectos de luz. Así destacan los volúmenes renovados de los diseños y la libertad de movimiento para la mujer albarno. Los tejidos, hay tejidos muy fluidos, hay siluetas muy mini, otras muy largas. Hay diferentes actitudes, pero todas con mucha fuerza y mucha personalidad. Hay trabajos un poco de patchwork con la bambula, que es un tejido de aplisado, y creas el dibujo con el patrón. Drapeados y plisados que, combinados con flecos y bordados, aportan ligereza. Todo ello contrasta, sin embargo, con los cinturones y pañuelos que completan los looks, con un toque de color que rompe la armonía de una única y rotunda gama. Y colaboramos con las pieles, con Santiago del Palacio, que es un fijo con nosotros. Siempre le llamamos para que nos aporte un poco ese toque de lujo de piel. Y con San Pedro Accessories para los cinturones. También ya hemos colaborado con ellos y nos encanta un poco ese punto rockero, ese punto que aportan sus piezas de cuero con hebillas y con anillas metálicas. Y de nuevo vuelven a hacer un guiño a Star Wars, con sorprendentes bordados con los personajes de la película. Además, la colaboración con Disney continúa, y pronto podrán mostrarnos novedades, ya que para mayo prometen otro spin-off. Y volvemos a sacar nuevos personajes que se integran muy bien en la colección, con ese espíritu rockero de camiseta, suéter, con personajes como Chewbacca, en siluetas y en diferentes técnicas bordadas que van a sorprender mucho, y Han Solo, el original. El momento más importante es Disney. Estamos con esta colección que sale a la venta mañana, pero luego lo más importante es para el mes de mayo, porque es para el nuevo spin-off de mayo. Como ellos mismos reconocen, no tienen perfume ni complementos, así que Disney es esa otra colección que les ayuda a ampliar fronteras.